Que todo puede cambiar, ya no depende de mí, eso es mi gran amor, estoy seguro. Que por tanto caer el sol, pase por tu corazón, ahora no puedo escuchar. Estoy seguro, que cada minura desestima en la piel, cada vez son serenas, hay que cantar bien. Abrir la punta, no te quiero callar, que por tanto caer el sol, pase por tu corazón, ahora no puedo escuchar. El cielo despeñado, estoy seguro. Por tanto caer el sol, pase por tu corazón, ahora no puedo escuchar. No puedo escuchar. No puedo escuchar, 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 no puedo escuchar. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. ¡Suscríbete al canal!